Veinte Pequeñas conversaciones uno Póngase cómodo Siéntase como en casa ¿Qué le gustaría tomar? ¿Qué le gusta la música? ¿Me gusta la música clásica? Aquí están mis CDs ¿Toca usted algún instrumento musical? ¿Aquí está mi guitarra? ¿Le gusta cantar? ¿Tiene usted niños? ¿Tiene usted un perro? ¿Tiene usted un gato? ¿Tiene usted un gato? En este momento estoy leyendo este libro ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le gusta leer? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Do you like to go to concerts? ¿Le gusta ir al teatro? ¿Le gusta ir a la ópera? ¿Le gusta ir a la ópera? ¿Por qué? ¿Y te gusta ir a la ópera? ¿Tienes compáse cooperation? ¿Me gusta la música? Gracias por ver el video.